Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre vivias Cada día quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, y se me escapó y no dije, me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar Tanta tristeza, que siempre te caja, ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte, cuando me duele, la vida va pasando y tu no vuelves Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No escucho tu voz ni tu risa, vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste la luz de mi vida, fabricando fantasías No ha sido fácil para mí tu despedida Vivo en un mundo de mentiras, sufro por conciencia Día tras día, fabricando fantasías Alíviame este dolor, Dios mío que no se me quita Y dice Fabricando fantasías Vaya serio Fabricando fantasías Para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar Perderte Perderte Perderte